Hola que tal inventors les habla su tío loquendo favorito el mero mero, ahorita no estoy ayudando a la comunidad, me he percatado que muchos camaradas están teniendo dificultades para conseguir todas las piezas del embajador, en pocas palabras, el bicho, 2.v, he activado el hack de las cuentas fake y me he dado a la tarea de reunir todas las piezas del evento web, en este video emitimos todo el rellenuto y vamos a lo que realmente importa, os si la actualización, guau guau guau, nos vamos al evento ya mencionado, esperamos a que cargue, nos dirigimos al apartado de abajo, aquí están todas las piezas inventor, utilizalas con mucha sabiduría, bro puedes pausar el video y anotar con calma, vamos inventors ya casi lo tienes, solo un poco mas genial eso es todo una vez copiado los códigos, y reunido todas las piezas, desbloquearemos este apartado, escribimos el nombre del embajador, yo le pondré cristiano ronaldo, pero el embajador puede ser cualquiera, el goku, neymar, o, messi, espero que os haya servido esto, si has llegado hasta esta parte del video solo, quiero agradecerte por tu valioso tiempo, nos vemos hasta la próxima con un video bien chévere, además puedes dejar en la caja de comentarios si te falta uno en especifico jajajajajaja